Sin duda estamos satisfechos, percibimos, tenemos que decirlo de esa manera, un ambiente ya más tranquilo. Las maestras y los maestros que ahorita han terminado ya su examen, van contentas, van satisfechas, se demuestra inmediatamente en el ánimo. Hoy continuaron evaluándose 641 maestros y maestras y creo que ya la evaluación, lo que puedo resumir es que en Guerrero se está implementando, se implementó y hoy prácticamente terminó una segunda etapa. Falta, como lo informó el señor gobernador ayer, una tercera etapa que será programada para la semana que entra, entre jueves y viernes. Bueno, ayer se presentaron tres opciones, quienes querían permanecer, que afortunadamente fue la mayoría, para terminar su examen, quienes por las propias circunstancias, y también hay que decirlo, prefirieron iniciar hoy como un día normal de evaluación, y a quienes decidieron irse a sus lugares de origen y ser reprogramados para la semana que entra. Entonces, seguramente con esas tres opciones, es que efectivamente llegaron algunos que se reprogramaron para la semana que entra, y que hoy nos dio la oportunidad de explicarles cuáles eran esos acuerdos y están reprogramados para los jueves y gobiernos de la que entra. Pero no es que se les esté pidiendo, simplemente es para llevar el orden de acuerdo a los nodos, de acuerdo a las claves, como tiene estructurado la Cusineval como la Cusineval docente. Sí.